Juegos peligrosos Los perros fuertes juegan así, de forma tosca, sin embargo debemos identificar el límite para evitar conflictos. En este caso, ambos perros están de acuerdo con el juego, intercambian roles y ninguno está incómodo. Logan solo le echa la obesidad mórbida encima, ni siquiera la muerde. Ella no le es indiferente y lo busca para seguir jugando y ver si le arranca un cachete. No es necesario que yo intervenga. El siguiente caso es diferente. Logan solo quiere pasear en paz, pero es abordado y olfateado de forma directa. Eso debería ser todo, sin embargo es abordado por segunda vez, con mayor intensidad. Trata de ignorarla, pero ella lo invade una y otra vez. Levanta su cola y adopta una postura demostrándole que no quiere jugar. Sin embargo, ella insiste a pesar de la apatía que le demuestra. Intenta montarlo y eso colma su paciencia. Capta el mensaje del gruñido y se somete. Pero es distraída por otro perro y la situación se le sale de control. Esto suele pasar cuando hay un exceso de sociabilización. Intentan jugar con cada perro que ven y no captan los mensajes que les envía el otro. Ahora el otro perro intenta corregirla y todos se ponen nerviosos. No sabe cómo actuar, así que necesita ser corregida por una jerarquía mayor, es decir ustedes. Pero siendo sinceros la jerarquía no la tienen la mayoría de dueños, así que aquí es donde el perro fuerte se enoja y empiezan los gritos de 20 personas viendo y dejando morir al perro pequeño. Gracias por ver el video.